Con la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librando al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo friamente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos en el Evangelio de San Juan, aunque en esta ocasión vamos hacia el final, no al final de todo, pero sí a los capítulos donde va relatando la última cena. Esta última cena que la Iglesia revive en el Hijo de Santo. Y ahí Jesús les dice a los discípulos, a los apóstoles, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis, de que ya os la había anunciado. No os las dije al principio porque estaba con vosotros, ahora voy a quien me envió. Jesús está dando estas últimas recomendaciones y ahora que se va a marchar, que sube al Padre, nos dice estas cosas para que nos acordemos. Señor, ¿qué quieres tú que recordemos? Porque os he dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Señor, tú estás contraponiendo la tristeza humana a la alegría. No la alegría de tu presencia física, que sí, que hemos hablado también en la primera meditación, que es la alegría de que tú subes al Padre. Por eso, no olvides que el tridio pascual concluye con la resurrección de Cristo. Y dice San José María, Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. La resurrección de Cristo no es simplemente una afirmación de nuestra propia resurrección, sino de que Él no nos deja, nunca. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, dice el profeta Isaías. Y ha cumplido su promesa, dice San José María. Dios sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. Cristo vive en su iglesia. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Tenemos que rechazar de nosotros la tristeza. Aunque veamos tantas cosas que nos desaniman, que nos pueden producir dolor, pena, desesperación, aunque en nuestra vida nos encontremos con el dolor, nos encontremos con la desgracia de cualquier tipo, económica, profesional, familiar, o sea, no podemos perder la alegría. Dice San Juan Crisóstomo, como me gusta a mí, cambiando, traduciéndole griego así un poco, San Juan Piquito de Oro. En la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza, pero para quien vive según Cristo, incluso las penas se truecan en gozo. Por eso, Señor, tú nos explicas, vamos, se los explicaba a los apóstoles en la última cena para que ellos no lo dijeran a nosotros. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. ¿Y cómo hacemos eso? En cierta ocasión, entrevistaban a la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, porque le habían concedido el Nobel de la Paz en Estocolmo, y le preguntaron si el Nobel de la Paz había sido su mayor alegría. Y aquella mujer, con una desarmante humildad, respondió, no, mi mayor alegría ha sido haber conocido a Jesucristo. Qué buena pista nos da esta mujer, ¿verdad? De dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir. Nuestra mayor alegría es haber conocido a Jesucristo. O que, como te dice San Juan en su primera carta, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Ella te lo dice, Santa Teresa de Calcuta, la mayor alegría es haber conocido a Jesucristo. ¿Dónde encontrar la alegría en Jesucristo? La alegría en la resurrección. Pero también hay que saber encontrar la alegría en las cosas que Dios ha creado y que Dios ha querido que vivamos. Me explico. Y en esto sigo un artículo de mi querido amigo Carlos de Marqui hablando de los remedios para la tristeza o contra la tristeza que recomienda Santo Tomás de Aquino, gran teólogo. Santo Tomás de Aquino da cinco remedios contra la tristeza. El primer remedio, dice Santo Tomás, es concederse un placer. Es como si el famoso teólogo hubiese intuido ya hace siete siglos la idea tan difundida hoy de que el chocolate es antidepresivo. Puede parecer un poco materialista, pero es evidente que una jornada llena de abarguras puede terminar bien con una buena cerveza. Lo digo en plan de broma. Y esto no es contrario al Evangelio. Sabemos que el Señor participaba con gusto en banquetes y fiestas. Y tanto antes como después de la resurrección disfrutó con gusto de las cosas bellas de la vida. Incluso un salmo afirma, un salmo del Antiguo Testamento afirma que el vino alegra el corazón del hombre. Eso no quiere decir que la Biblia estuviera, la Biblia deja clarísimamente que las borracheras son malas. Eso está claro. Pero el vino alegra el corazón. Disfrutar de alguna cosa buena. El segundo remedio es el llanto. Y tú dices, ¿el llanto? Pues sí. Eso dice santo Tomás de Aquino. El llanto es un lenguaje, un modo de expresar y deshacer ese nudo de dolor que a veces nos puede asfixiar. También Jesús lloró. Y el Papa Francisco señala lo siguiente. Ciertas realidades de la vida se ven solamente con ojos que han sido limpiados por las lágrimas. Invito a cada uno de vosotros a preguntarse yo he aprendido a llorar. Son palabras de Papa Francisco. También las lágrimas. El tercer remedio es la compasión de los amigos. Dice santo Tomás de Aquino. A mí me viene a la cabeza un libro que estaba viendo ayer, además. Y Promesi, Esposi y los novios de Manzoni. Pues en ese libro, bueno, no te... me centro en una escena que es... Renzo está hablando con un amigo, bueno, pues está hablando de las grandes desgracias que han sacudido a su familia. Son hechos horribles que jamás hubiera creído que llegaría a haber, cosas que quitan la alegría para toda la vida, pero, y aquí viene la frase que me interesaba, hablarlas entre amigos es un alivio. Y es algo que tenemos que experimentar para creerlo. Cuando uno se siente triste, cuando ve todo gris, es muy eficaz abrir el alma con un amigo. Cuarto remedio. Faltan dos. Cuarto y quinto. Cuarto remedio contra la tristeza, dice santo Tomás, es la contemplación de la verdad. Y tú dices, bueno, es la contemplación de la verdad, eso me suena aquí a... a los filósofos y a... Bueno, San Agustín habla del fulgo veritatis, contemplar el esplendor de las cosas, en la naturaleza, en una obra de arte, escuchar música, sorprenderse con la belleza de un paisaje. Pues eso puede ser un eficaz bálsamo contra la tristeza. Y el quinto remedio propuesto por santo Tomás es el que quizá uno menos podría esperar de un maestro, un maestro teólogo medieval, ¿no? Como santo Tomás de Aquino. Pero dice que contra la tristeza es bueno dormir y darse un baño. Entonces me recordaba que San Agustín, a la muerte de su madre, Santa Mónica, no se consolaba de ningún modo y entre otras cosas se da un baño. La eficacia del consejo es evidente, dice santo Tomás. Es profundamente cristiano comprender que para remediar un mal espiritual a veces resulta necesario un alivio corporal. Ya te digo que estos remedios del Aquinate pues son remedios humanos, que están bien, porque somos humanos. no podemos ser simplemente espirituales, somos humanos. Y también, como decía San José María con una expresión italiana, cuando el cuerpo está bien, el ánima bala. Cuando el cuerpo está bien, el alma pues baila, canta. Pues sí, el cuerpo ayuda al alma. Pero todos estos remedios se encuentran en el trato con el Señor. También el sueño, ¿eh? También el sueño. Me viene a la memoria lo mucho que nos reíamos en un encuentro que teníamos con el Beato Álvaro del Portillo en Roma, cuando nos relataba él, con gran sencillez, un sueño que había tenido. También el sueño, porque hemos hablado con el Señor, también podemos tratar al Señor, porque lo importante es que tanto uno, lo otro y lo otro váyase al Señor. La mujer dice Jesús, cuando va a dar a luz está triste porque ha llegado su hora, pero una vez que ha dado a luz un niño ya no se acuerda del sufrimiento por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues, también vosotros ahora, repito estas palabras, os entristecéis, pero os volveré a ver y se os alegrará el corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Nadie os quitará vuestra alegría. Nadie te quitará la alegría. Nadie te la va a quitar. ¿Por qué? Mira lo que decía un santo de nuestro tiempo que es San Juan Pablo II. Solo de él cada uno de nosotros puede decir con plena verdad junto con San Pablo. Me amó y se entregó por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde luego no vas a decir que un fulanito de tal jugador de fútbol de tal equipo se entregó por ti. A lo mejor puede decir que se entregó en un partido y que fue en una victoria de una copa o lo que sea, pero por mí. De ahí debe partir vuestra alegría más profunda, dice San Juan Pablo II. De ahí debe venir también vuestra fuerza y vuestro sostén. Si vosotros por desgracia debéis encontrar amarguras padecer sufrimientos experimentar incomprensiones y hasta caer en pecado que rápidamente vuestro pensamiento de fe se dirija hacia aquel que os ama siempre y que con su amor ilimitado como de Dios hace superar toda prueba. Llena todos los vacíos perdona todo nuestro pecado y empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre. Nadie promete eso. Ya lo decía antes. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu alegría va más allá de la muerte porque tu amor por nosotros es el que da la vida por nosotros pero resuita también por nosotros. preparando la meditación encontraba una anécdota de un personaje bueno que realmente tuve que investigar quién era porque porque para mí no me la conocía era un profesor de historia en Virginia me acuerdo de una madre del colegio que es de Virginia aquel hombre nació Shildon Vanauke nació en 1914 es conocido en el mundo anglosajón y menos en el europeo estudió en Oxford era ateo y rechazó el cristianismo desde la infancia pero este hombre se convierte al cristianismo en sus años de Oxford y cuando vuelve a Virginia de Estados Unidos para ser profesor de historia en inglés pues escribe un libro famoso donde lanza su conversión y su amistad con Lewis y habla de la muerte de su mujer de la superación de su cimiento pues este hombre que se hizo católico que se hizo católico explica qué es lo que le había movido entre otras cosas al ser católico entre el conjunto de factores que le fueron acercando a la iglesia hay un detalle que merece la pena destacar estudiando en Oxford trató con varios compañeros cristianos y vio en todos una alegría sorprendente y él mismo lo relata los no cristianos escribe solían estar contentos gastar bromas y ser felices cuando las cosas iban bien pero no había encontrado a menudo aquella alegría serena y anota en su diario el mejor argumento del cristianismo son los cristianos su alegría su seguridad su estar llenos la alegría y esto ya sigo a Chesterton es algo propio del catolicismo que nadie te la quite que nadie te la quite y si te la quita vuelve al Señor si la has perdido como esas palabras que te decía antes de San Juan Pablo II vuelve al Señor porque el Señor llena nuestros vacíos perdona todo nuestro pecado y empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre vuelve al Señor vuelve al Señor San Pablo te lo repite de un modo y otro alegraos siempre en el Señor estar siempre alegres la alegría es cristiana la alegría es de Cristo se hablaba antes de la madre Teresa de Calcuta ella dice María debe ser la fuente de nuestra alegría ella que fue la maestra en el servicio gozoso a los demás la alegría era su fuerza ya que sólo la alegría de saber que tenía Jesús en su seno podía hacerla ir a las montañas para hacer el trabajo de una sierva en casa de su prima Isabel la alegría del servicio porque claro van unidos servir al Señor con alegría servir al Señor con alegría servir al Señor en los demás con alegría la alegría fruto del servicio de los demás María causa nuestra alegría de la misma manera nosotros con Jesús en su corazón debemos servir a los demás con alegría como hace la Virgen Santísima te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí en la ley por la misma que nos envianza nos envianza